Hoy es 21 de julio de 2021 y vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos sucursales de República Dominicana. Vamos a empezar con el Banco Popular Dominicano. En la compra está en el dólar, 56 pesos con 0 centavos y se vende 57 pesos con 70 centavos. Ahora se si no sabe cómo está el euro en el Banco Popular. En la compra está en el euro, 65 pesos con 75 centavos y se vende 69 pesos con 35 centavos. Así tiene el dólar y el euro, el Banco Popular. Ahora se si no sabe cómo el Banco Ban Reserva tiene el dólar y el euro, hoy 21 de julio. En la compra está en el dólar, 56 pesos con 0 centavos y se vende 57 pesos con 50 centavos. Ahora se si no sabe cómo el Banco Ban Reserva tiene el euro. En la compra está en el euro, 65 pesos con 0 centavos y se vende 70 pesos con 0 centavos. Así tiene el dólar y el euro, el Banco Ban Reserva. Hoy 21 de julio. Ahora se si no sabe cómo el Banco Central de República Dominicana tiene el dólar. Hoy 21 de julio. En la compra está en el dólar, 57 pesos con 3 centavos y se vende 57 pesos con 0 centavos. Así tiene el dólar, el Banco Central de República Dominicana. Ahora se si no sabe cómo el Banco Ban Reserva tiene el dólar. Hoy 21 de julio. 57 pesos con 3 centavos. Así según Google tiene el dólar, 57 pesos con 3 centavos. Ahora se si no sabe cómo el Banco Ban Reserva tiene el dólar y el euro. Hoy 21 de julio. En la compra está en el dólar, 56 pesos con 60 centavos. Y se vende 57 pesos con 60 centavos. Ahora se si no sabe cómo el Banco Bivenca tiene el euro. En la compra está en el euro, 66 pesos con 0 centavos. Y se vende 69 pesos con 70 centavos. Ahora se si no sabe cómo Wester Junior tiene el dólar y el euro. Hoy 21 de julio. En la compra está en el dólar. 56 pesos con 50 centavos. Y se vende 57 pesos con 60 centavos. Ahora se si no sabe cómo según Google tiene el euro. En la compra Dominicana. 67 pesos con 10 centavos. Así según Google tiene el dólar, el euro. En la compra Dominicana. 67 pesos con 10 centavos. Así está el dólar y el euro en diferentes bancos subcursales de la época Dominicana. Hoy 21 de julio. 2021.